La semana pasada habíamos hablado respecto a las áreas de una empresa. Es un tema en el cual vamos a insistir un poquitito más para tenerlo súper claro y que donde sea que vayas a trabajar, o sea que tengas un nuevo emprendimiento, todo funcione de maravilla. Así que en este video vamos a hablar respecto a departamentalización. Vamos a ver qué modelos existen y qué características tienen para que veas distintas opciones sobre cómo puedes tú organizar las áreas de una empresa. Antes de empezar, por si no lo sabías, normalmente te dejo en la descripción de mis videos una especie de índice donde puedes ver de qué tema hablo en qué minuto y segundo. De forma tal que solamente veas lo que te sirve, lo que necesitas. Ahora bien, empecemos. Departamentalización. La idea de la departamentalización consiste en generar centros de responsabilidad para una mejor gestión de actividades en pos de los objetivos estratégicos. No necesariamente tienes que aglomerar áreas que se parezcan académicamente, como finanzas con contabilidad, que por más que se parecen, la verdad son dos cosas totalmente distintas. Para armar departamentos hay que considerar muchísimos factores, como por ejemplo el tamaño de tu empresa. No es lo mismo generar departamentos para una tienda de barrio que para un mega supermercado con presencia internacional. Las grandes empresas pueden tener departamentos que a su vez tengan dentro a otros departamentos y a su vez tengan dentro a otras áreas con muchísima gente. Mientras que una empresa pequeña o familiar normalmente no puede pagarse ese lujo y quizás ni siquiera lo necesita. Otro factor a considerar es tu presencia geográfica, tanto si estás a nivel de una sola ciudad, así como si tuvieras presencia en múltiples países o tal vez distintos continentes. Además también hay que considerar el tipo de empresa con la cual estás trabajando, el sector industrial en el cual se encuentra. Pero sobre todo, y algo en lo cual hago mucho énfasis, es que lo más importante es tu estrategia. ¿Qué quieres lograr? La idea de los departamentos es que te ayuden a cumplir tus objetivos. Las empresas, la verdad, no deberían crear departamentos en función a lo que dicen los libros, en base a lo que les han enseñado en la universidad. Pero como los gerentes son cómodos y no quieren salir de su zona de confort... Comencemos hablando de la departamentalización tradicional. Es la que típicamente encuentras en toda empresa y de hecho está basada en la famosa cadena de valor de Michael Porter. Paréntesis, tal vez puede sonar poco profesional o poco ortodoxo, académico, si me refiero a la cadena de valor como una barra basada, pero en mi opinión lo es. Como buen docente voy a dejar que tú te formes tu propio criterio respecto a este y otros conceptos, pero a mi favor podemos mencionar que las academias, las universidades latinoamericanas, tienen un trauma académico con los libros de allá por los 80, de Estados Unidos y Europa. Y la cadena de valor de hecho es de esa época. Y es un problema porque las empresas siguen acatando lo que se pensaba y lo que se había teorizado en aquel entonces. Es como si tu médico solamente te diagnosticase y te tratase las enfermedades con lo que se decía hace 40 años. Si la medicina y los doctores deben actualizarse, las ciencias empresariales también deberían. Pero bueno, la cadena de valor es una herramienta que ilustra las actividades que existen dentro de la empresa. Tienes en las actividades primarias y en las actividades secundarias, o de apoyo, o de soporte. Valga decir que todo lo que haces o bien se relaciona directamente con tu PPS y en producto o servicio, o son tareas vinculadas a la mera existencia de la empresa en sí misma, de forma independiente a cuánto vendas o cuánto produzcas. No le quito de todo el mérito a este modelo, a la llamada cadena de valor. Sí es cierto que las actividades pueden dividirse de esa manera, pero luego tendremos un video exclusivo solamente para Porter dentro de poco. Volviendo al caso. Bajo el enfoque tradicional tienes cuatro departamentos. Administración de Recursos Humanos, Producción, Finanzas y Contabilidad, Marketing y Ventas. Y por encima de estas cuatro se encuentra Gerencia General. El principal problema de este enfoque consiste en que están atiborrando y emparejando áreas que no necesariamente deberían ir juntas. Porque como mencionamos en el video anterior, Finanzas no es Contabilidad. Y por otra parte, Marketing no necesariamente es Vender. Y Administración no solamente es Recursos Humanos. Recapitulando un poquito. Contabilidad realiza los registros correspondientes en el activo, pasivo o patrimonio de nuestra empresa. Así como los ingresos y egresos. Pero registra. Ese es el punto. Solamente toman apuntes. Y en base a estos registros se crean los llamados estados financieros. El balance general, el estado de cuentas o resultados y otros varios. Finanzas, a partir de esta información, genera ratios e indicadores que ayudan a la toma de decisiones por parte de los dueños o la alta gerencia. Marketing no solamente es Vender. En la práctica, en la operativa, en su día a día, sí lo hacen, al igual que publicitar. Así es la vida. Pero hay cosas que van mucho más allá, como las relaciones públicas o el neuromarketing o el community management o el marketing de afiliación o el marketing por influencers. El departamento de producción, dentro de este enfoque, debe obtener la materia prima, los insumos, los recursos necesarios y proceder con todos los pasos necesarios hasta que obtengamos un bien producto o servicio terminado y listo para venderse o distribuirse. Finalmente, el departamento de administración y recursos humanos cubre todas las actividades desde la búsqueda, selección e incorporación de personal a nuestra empresa hasta las actividades de control, gestión, sanciones, retiros, pagos de sueldos, despidos, aprobar vacaciones, cubrir funciones legales y también generan reportes preliminares para gerencia general, quienes de hecho, gerencia general, hacen tres cosas. Generan planes, ven el desarrollo y desempeño de esos planes y toman decisiones para generar otros planes y supervisarlos y tomar medidas correctivas y el ciclo continúa. Dejando de lado al modelo tradicional de departamentalización, tenemos otras formas de crear departamentos. Por ejemplo, podemos crear departamentos en función al mercado geográfico. Y aquí tienes dos alternativas. O generas áreas de acuerdo a la región, como decir, un departamento para Sudamérica, un departamento para Centroamérica y un departamento para Norteamérica, o por países o por ciudades o incluso por barrios. O puedes generar departamentos por factores propios de la zona, de la región en particular, como hacer un departamento para las montañas y otro departamento para el valle y un tercer departamento para la playa. Suena raro. La mayoría de las empresas, de hecho, ni siquiera toman en cuenta esta opción. Pero la verdad tiene mucho sentido, especialmente si consideras que cada región tendrá características propias para la logística y distribución, ya que esto depende mucho del terreno. Así como los factores climatológicos. Tal vez, tal vez necesitas camiones especiales con cámaras de refrigeración para llevar tu producto a través de un desierto. O quizás necesitas lanchas para incursionar por los ríos hacia la selva. Cada zona necesitará gente especialista en ese tipo de terreno. Así que tiene sentido hacer departamentos adecuados geográficamente. Por otra parte, puedes crear departamentos en base a factores demográficos. Lo típico en este caso es crear un departamento para el mercado juvenil y un departamento para la tercera edad. O un departamento para productos dirigidos a damas y otro para varones. O en el caso de turismo, puedes atender a clientes que viajan solos, solteros, versus gente que viaja en familia. O puedes separar clientes locales versus turistas que son extranjeros. Y en otras empresas, puedes segmentar en base al grado académico de tus clientes, separando entre colegiales, universitarios y profesionales. Pero además, puedes llevar la departamentalización demográfica hasta otro nivel, considerando características socioculturales, religión, creencias, hábitos, tradiciones, estilos de vida, perfiles psicodemográficos. Puedes crear un departamento que atienda a cada red social o que conglomere clientes en base al tipo de dispositivos que usan. Las opciones son demasiadas. Y de hecho, continuando con más modelos de departamentalización, nos quedan dos opciones más. Por un lado, puedes crear departamentos en base a un producto o línea, que como ejemplo podríamos mencionar, digamos que eres Mercedes-Benz y decides abrir un departamento para la venta de automóviles, otro departamento para camiones y un tercero para administrar repuestos. Otro ejemplo es el de Xiaomi, que tienen smartphones, laptops, equipos de domótica e incluso tienen scooters. Finalmente, tienes la departamentalización por procesos, también llamada por equipos. Esta opción consiste en dividir las fases de producción en distintos centros de responsabilidad. Puedes tener un grupo de personas que solamente se encarguen en obtener la materia prima, insumos, recursos. Puedes tener otras personas que se encarguen de refinar o construir. Un tercer equipo que se encargue del empaquetado de la distribución. Y finalmente, concluir con un cuarto grupo de gente que solamente se dedique a vender. Esos son los modelos que estaríamos viendo esta clase. Espero que te hayan gustado, que te sirvan. Quedo atento a tus comentarios si tienes dudas o si hay alguna cosa que quisieras repasar o aprender en particular. De momento, ten en mente que si bien hay muchas formas de crear departamentos, no tienes que ir por una de estas opciones en particular. Puedes mezclarlas, combinarlas, modificarlas, crear otras nuevas o incluso puedes usarlas todas. Lo importante es que los departamentos que vayan a existir en tu empresa te permitan cumplir con la estrategia y los objetivos que te has planteado. ¿Hay dinero en juego? Sí, medio mundo prefiere irse por las opciones seguras, no experimentar con el tema de departamentalización, pero al final el que no arriesga no gana.